Bienvenidos a PH, Soluciones Integrales, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos siempre para ustedes completamente gratuito, coach, mentorías para los negocios microempresas, empresas, proyectos personales. Y antes de comenzar, siempre recordándoles... En efecto, un monto específico o una cantidad determinada o un porcentaje que usted desee destinar para sus proyectos, sus inversiones, su futuro, nunca está de más. Así es que simbólicamente yo le recuerdo que debe establecer una meta clara para que usted pueda cumplir con sus objetivos. Así es que bueno, vamos a pasar a la temática del día de ahora para que usted tome en cuenta cuál puede ser si usted está con una idea, un proyecto personal de cómo emprender, de qué hacer, de qué manera usted puede en algún momento determinado emplear toda su capacidad, sus conocimientos. Ese momento con PH es oportuno para que usted tome decisiones muy importantes y trascendentales. Así es que veamos cuál es el tema del día de ahora. Pero antes, no olvide por favor suscribirse, activar la campana para las notificaciones. Por favor, cada vez que usted activa la campana para las notificaciones, llega de manera inmediata esos videos para que usted pueda tomar nota, instruirse y aprender completamente gratuito. Comente, comparta esos videos con sus familiares, con su red de empresarios, microempresarios, alianzas o aliados estratégicos para que poco a poco este canal también crezca y llegue a muchísimas más personas, negocios o emprendedores que día con día tienen metas y objetivos muy claros, muy planteados, pero que también PH apoya con esta solución integral. Así es que bueno, ¿cuál es el tema del día de ahora? Tenemos por acá los negocios creativos. ¿Cuáles pueden ser aquellos negocios creativos en los cuales usted puede tomar la decisión de invertir, reinvertir o también diversificar? Tenemos por acá el primer negocio. Si a usted le gusta bailar, disfrutar, pero todavía no quiere tener contacto con otras personas, contacto físico, pero sí social, usted puede recurrir a hacer o implementar este tipo de negocios. Fíjense qué innovadores. Las discotecas o conciertos online, virtuales. ¿Cómo se puede hacer este tipo de estrategia? Bueno, le voy a dar acá algunas recomendaciones. Usted puede realizar a través de algún tipo de conectividad o alguna plataforma que lo permita, a través de algún enlace, un cobro pertinente, un cobro o un pago por solicitar o por inscribirse a este tipo de eventos. Usted prepara una escenografía, tiene un equipo de trabajo, tanto de DJs, animadores o animadoras, bailarines, bailarines, y conforman toda una plataforma para que las personas se sientan en ese ecosistema, en ese ambiente virtual, dentro de su hogar. Y de esta manera puedan, ustedes también, inclusive, si es dentro del mismo área geográfica o territorio, ustedes pueden también enviar algún producto, alguna regalía a domicilio, posterior o pre-evento, para que también se sienta familiarizada la persona que está asistiendo a este evento virtual. Tenemos además de los negocios creativos, que también se pueden diversificar, o en estos días, número 2, la compra o adquisición, hasta la puerta de su casa. Y no necesariamente tiene que hacer una compra de alimentos, sino que puede hacer cualquier tipo de artículo que a usted se le ocurra, pero que tenga la facilidad de entrega, de transporte, de traslado, de llegada, en la cual usted puede realizar este intercambio a través de algún tipo de producto o servicio que usted requiera, hasta la puerta de su casa. Así es que, no solamente la comida se puede pedir a domicilio, hay que ingeniársela e inmigrar. Y de hecho, hablando de innovar, quiero invitarle para una entrevista de nuestro segmento con los emprendedores de nuestros podcast especiales, los días domingos, para que usted nos pueda ver y pueda identificar en su negocio cuáles pueden ser aquellos consejos necesarios por parte de todos los emprendedores que proporcionan también soluciones integrales. Así es que podemos diversificarnos a través de este tipo de negocios creativos. Y eso conlleva a otro tercer tipo de negocio creativo, que pueden ser las aplicaciones online. También puede ser un negocio innovador desde el momento en que usted, ay, es que no puedo resolver esto. Requiere una aplicación o probablemente una aplicación le facilita a usted algún cálculo, alguna asesoría, alguna compra que facilite, repito, lo que usted realmente necesita a través de una aplicación. Ahora bien, la aplicación es para el usuario, para el consumidor, pero usted puede crear la aplicación, puede ser un negocio muy creativo y muy rentable al momento de que usted cree la aplicación. Así es que tomemos nota de esos negocios que son con tendencia para esta nueva normalidad. Y tenemos también número cuatro, aquellos productos de bioseguridad, que se utilizan muy frecuentemente, pero que muy pocas personas o muy pocos productores saben innovar. Dentro de todos estos negocios creativos, podemos utilizar inclusive protectores, tanto mascarillas, pero también debemos de adecuarlos para diferentes edades, diferentes capacidades especiales también entre las personas. Y también dependiendo del lugar, dependiendo también del domicilio, de la geografía, hay que innovar en el empaque, en el uso y también innovar en la frecuencia de uso porque es importante también aquellos implementos de bioseguridad que me proporcionen a mí seguridad, pero que también me proporcionen innovación y que también me puedan proporcionar en algún momento determinado uso familiar. Así que también podemos ingeniárnoslas para poder crear productos innovadores en este sentido para los negocios creativos. Otro tipo de negocio creativo en el que usted puede también invertir la formación online. ¿Por qué la formación online? O información digital, información virtual o formación virtual. Porque en este sentido usted está adquiriendo conocimiento, está adquiriendo en algún momento determinado muchísima más experiencia para que luego usted posteriormente pueda aplicarla a su negocio o a su emprendimiento. La formación nunca, nunca va a ser un gasto, va a ser siempre una inversión que se va a trasladar en utilidades para su negocio, para su empresa, para su microempresa. Así es que invierta en formación no solamente para usted, gas líder, sino que también para su capital humano que tanto, tanto lo requiere y que definitivamente va a ser para la satisfacción de sus clientes al momento que usted se forme, mejora la calidad de sus productos y también mejora la calidad de sus servicios. Así es que como parte de la formación online de los negocios, usted puede, inclusive desde PH, adquirir nuestros cursos digitales o, ¿por qué no?, parte de nuestras asesorías y mentorías que también son completamente gratuitas. El único requisito es que usted se suscriba y le dé like, le dé compartir, deje su comentario y desde luego active la campana para las notificaciones y usted va a tener toda la información completamente gratuita y disponible en el momento que usted así lo requiera, pero si quiere profundizar un poco más, nosotros somos expertos en poder proporcionar a usted esta formación online. Así es que no está de más si usted conoce, usted es especialista en un área, usted puede también proporcionar este tipo de formación para aquellos negocios que lo requieran. Tenemos también como parte de los negocios creativos el número 6, salud en línea. Diferente, eso va para el gremio médico, gremio de salud, en el cual usted puede tener una cita en línea con su médico de cabecera, con su médico de preferencia o según el tipo de padecimiento que usted tiene y así realizar la consulta, la receta en línea para que usted pueda tomarla y de esta manera pueda usted solventar también y mejorar su condición. Así es que podemos migrar a la salud virtual. Nunca está de más y es parte también de los negocios creativos. Otro negocio creativo que podemos fomentar hoy en estos días y diversificar está también la parte del ocio y el entretenimiento, la parte cultural, digital, virtual, en línea, online. ¿De qué manera? Podemos hacer juegos familiares, podemos crear juegos familiares para que pueda compartir la familia, juegos educativos también para que nuestros chicos, nuestros jóvenes en casa no solamente como decimos mal utilicen los dispositivos móviles electrónicos sino que también aprendan el uso adecuado y no solamente con que lo vamos a poner a leernos sino que hacer un poco más de creatividad al momento de diseñar este tipo de ocio y entretenimiento para todas las edades hay que innovar hay que ingeniar y así poder obtener diferentes tipos de segmentos de mercados y poder profundizar y canalizar aún más lo que nosotros pretendemos así es que aquí les presenté estos tipos de negocios creativos para que esto pueda tomarlo en cuenta y pueda comenzar optar invertir o crecer en cualquiera de todos así es que esas son parte de las recomendaciones por parte de PH soluciones integrales repito no olvides suscribirse activar la campana para nuestras notificaciones y pronto vamos a dar muy buenas noticias por nuestro aniversario así es que por favor estén pendientes de cada uno de estos videos de acá hasta nuestro aniversario para que sean pendientes de muchas sorpresas y desde luego pendientes también de los segmentos no solamente de asesorías empresariales sino que también asesorías en educación en la parte de la física la matemática nuestro canal alternativo de la magia de la mecánica cuántica con el experto Rubén Tortillo además de nuestro segmento de entrevistas si ustedes desean una entrevista contáctenos son completamente gratuitas y también en nuestro segmento conociendo de los lugares y destinos naturales y culturales de nuestro amado pulgarcito de América en el segmento de vagando con PH así es que nos vemos hasta la próxima asesoría y no olviden repito suscribirse y activar la campana para las notificaciones así es que éxitos y siempre saludos para todos los suscriptores y Gracias por ver el video.